En el nivel medio superior, lo que son los colegios de bachiller, escuelas técnicas, ahí son cuatro millones 500 mil y en el nivel básico son cinco millones 500 y el nivel básico son más alumnos, muchos más que en el nivel medio superior. Entonces, nos falta en la pirámide ahí reforzar más lo que es la educación básica con las becas, eso lo vamos a ir haciendo poco a poco, y en el nivel universitario son 300 mil estudiantes. Entonces, vamos a mantener el programa y cuidando de que no haya distorsiones, que no se utilicen mal los recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!